Pues buenos días, la verdad es que para mí es un placer contar con los medios de comunicación en esta estupenda mañana de julio y hacerlo en un sitio como La Pollina, un sitio tan emblemático para Fuenlabrada y que va a significar mucho en estos próximos meses, como voy a intentar explicaros. Hoy es un día, como decía, día 1 de julio, muy importante para la ciudad, se abren las piscinas, empiezan las fuertes y colonias y presentamos la programación de actividades culturales y de dinamización de la ciudad en un momento en el que a nadie se nos escapa que acabamos de pasar un confinamiento, un estado de alarma, un estado de situación excepcional y que nos hemos tenido que adaptar rápidamente las administraciones locales a esta situación que nosotros voy a intentar transmitir lo que vinimos a presentaros, me acompaña antes de nada la teniente de alcalde y responsable del área Ciudad Viva, Mónica Sebastián, me acompaña Leo Jiménez, artista local, conocido internacionalmente, me acompaña también Irene... ¿Poveda? ¿Irene? ¿El apellido? Irene Poveda, Irene Poveda, que también pertenece del municipio y pertenece a una compañía de teatro y de variedades, podemos decir así, Irene, municipales y luego intentaré explicaros qué es lo que hacemos aquí. Decía que hoy veníamos a presentar una programación con mucho sentido, yo creo que me he hecho un esquema de lo que va a significar la programación cultural del próximo de julio-agosto, de la programación veraniega y tiene distintos aspectos que resaltar. En primer lugar, hacer notar que lo hacemos de una forma distinta, estamos en la nueva normalidad y esto lo que nos lleva es a programar de forma distinta, teniendo muy en cuenta la seguridad de las actividades que se van a desarrollar. Han tenido como prioridad fundamental en el diseño de esta programación, no solamente las actividades que se han diseñado, sino que tienen que estar en recintos que se pueden aforar y tienen que cumplir con todas las medidas de seguridad que nos ha supervisado también una empresa especialista en este sentido. De manera que vamos a desarrollar las actividades que luego, Mónica os pasará un poco a hacer la generalidad, lo vamos a desarrollar en los barrios, tanto en colegios públicos como en este centro, como en el centro de la Apollina. Así que primera característica de nuestra programación es que va a cumplir con todas las reglas de seguridad, todas las normas de seguridad tan necesarias en un momento como este. Una segunda característica. Creo que estamos en un momento de la nueva normalidad en la que a nadie se le escapa que la industria cultural se iba a sufrir. Si todos vamos a entrar en un proceso de crisis económica, la industria cultural necesitaba un apoyo, necesita que no nos olvidemos de ella. Yo creo que la cultura, el arte, ha estado presente durante todo este confinamiento, durante el tiempo que hemos estado en casa a través de redes, intentándonos hacer pasar más ameno este confinamiento y no les podíamos fallar. Sabéis que Fuenlabrada es una ciudad que apuesta, ha apostado y apostará por la cultura y en este sentido teníamos que cumplir con ese compromiso, cumpliendo las normas de seguridad, pero dando una calidad a la programación cultural como es debido dentro de nuestro municipio. Con una característica que me parece que es obligado, yo antes lo hablaba con Leo y con Irene, el 50% de las actividades prácticamente que hemos diseñado, de un total de más de 70 actividades que aparecen en esta programación, pues como decía, más del 50% se desarrollan a través de artistas locales, compañías locales, de alguna forma queríamos darle un empuje, una visibilidad y echar una mano también. Yo hablaba con ellos de que en un momento en el que van a tener difícil contratación por la parte más privada, donde ellos se dedican también a ser contratados, pues la Administración, el Ayuntamiento de Fuenlabrada tenía que contar con ellos y no lo hemos podido hacer de otra forma, hemos tenido que hablar con nuestros artistas, con nuestra gente que se dedica al espectáculo para hacer una programación y sobre todo de primer nivel, no estaba reñido, al revés, creo que contando con ellos le hemos dado un plus y un valor añadido a esta programación que como decía va a ser novedosa, pero también va a ser muy importante para la ciudad de Fuenlabrada. Y por último, que yo creo que también es muy importante, me veis aquí con una, o tenéis, ¿no? Veo que se han repartido un nuevo formato, yo digo que es la nueva guía del ocio de Fuenlabrada, uno de los compromisos cuando entré el alcalde en esta nueva legislatura, poniendo al frente a Mónica Sebastián, no solamente como concejala de Cultura, sino como teniente de alcalde de un área que se llama Ciudad Viva, bueno, pues esto es Ciudad Viva, ¿no? Yo creo que nada mejor que una imagen para demostrar qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Queríamos hacer no solamente una programación cultural, no solamente una programación que fuera atractiva a todos los vecinos y vecinas, sino que fuera una programación que aglutinara todas las actividades que se desarrollan desde las delegaciones, nos acompañan la concejala de Juventud e Infancia, nos acompañan también el concejal de Deportes, todas las actividades que fueran dirigidas a nuestros vecinos y nuestras vecinas en un solo formato, de manera que uno sepa qué hacer en cualquier momento, en cualquier día de la programación a la que vaya destinada. Así que, como decía, y para terminar y darle la palabra a Mónica, creo que hoy estamos de, bueno, pues de alguna forma también de gala, ¿no? La primera gala que vamos a desarrollar, que es la presentación de este nuevo formato cultural, de entretenimiento, de actividades en la ciudad, en la que lo que pretendemos es que, de una forma muy fácil, muy gráfica, los vecinos y las vecinas tengan en un solo documento, pues todo aquello que pueden realizar en el municipio. Finalizo ya. En primer lugar, agradeciendo a los artistas locales, los representan hoy Leo e Irene, pero van a ser muchos las personas que se dedican al mundo del espectáculo y que les vamos a acoger, como hemos acogido siempre, pero de una forma más especial en estos meses de verano, agradecerles de verdad que estén ahí y que hayan estado, Me consta que también en determinados momentos de confinamiento, pues han mostrado, bueno, pues su solidaridad y su compromiso con la ciudad, así que agradecerles, en primer lugar, antes de finalizar su comportamiento con el municipio. En segundo lugar, invitar a todos aquellos, aquellas personas que quieran optar a las más de 15.500 aproximadamente localidades, pues que lo hagan de forma tranquila, que vamos a cumplir con todas las medidas de seguridad, animarles que se acerquen a disfrutar del espectáculo y la programación que se ha diseñado, porque merece la pena, merece la pena que cuando alguien genera arte, como son las personas que me acompañan, pues que al otro lado del escenario, pues haya gente disfrutando del mismo, así que invitar a todos aquellos que quieran asistir, que lo hagan, que lo van a hacer de forma segura. Y en último lugar, ¿no? Creo que entra en, bueno, pues entrará en nuestros buzones Fuenlabreños, pues un nuevo formato de guía de actividades culturales, de actividades de ocio, que creo que va a ser muy bien recibido y animar a todos los vecinos y vecinas, pues a que lojeen, a que decidan a qué actividades ir y simplemente a que se informen de todo aquello que hacemos en la ciudad, porque estamos en un momento en el que después de haber estado encerrados casi más de tres meses, pues creo que necesitamos salir con todas las medidas y las garantías de calidad, de seguridad y de disfrute en los meses de verano. Así que por mi parte le dejo la palabra a Mónica Sebastián, que va a desgranar más en profundidad en qué consiste la programación que hemos diseñado. Hola, buenos días a todos y a todas. Y nada, comenzando, o sea, quiero comenzar diciendo que es un placer para mí estar hoy aquí en este espacio, al aire libre, después de tantos meses de confinamiento. Es muy agradable inaugurar de esta forma la programación del verano y de la cultura y el ocio que se va a desarrollar en Fuenlabrada. Como decía el alcalde, más de 70 actividades que van a desarrollarse durante los meses de julio y agosto. Va a haber programación en todos los distritos de la ciudad, que esto también es una novedad. Hemos desarrollado, hemos planificado eventos más pequeños con un aforo reducido, que van a ir el de menor aforo, alrededor de unos 176 localidades. El de mayor aforo no va a llegar a las 300, para poder garantizar estas medidas de seguridad que hay que aplicar y que debemos seguir a rajatabla. Ponemos a disposición, como ha comentado Javier, de todos los vecinos y vecinas, más de 15.000 localidades y todos los eventos van a ser gratuitos. Se van a poder realizar la retirada de entradas a través de la página web del ayuntamiento y además va a haber dos modalidades de entrada que yo creo que también es interesante que lo conozcamos. Va a haber una entrega retirada de localidades de manera individual, que se pueden adquirir hasta un máximo de seis, pero también se van a permitir sacar localidades para unidades familiares, es decir, para grupos de convivientes, también hasta un máximo de seis personas. Entre el grupo de convivientes no tendrá que guardar, se preparará todo el patio de butacas para que no tenga que guardar entre ellos la distancia de seguridad y puedan disfrutar en familia del espectáculo que se esté desarrollando y sí guardarán, por supuesto, la distancia con el resto del público. Clara apuesta, incidir en la clara apuesta por los colectivos, artistas y compañías locales. Ahora, antes de terminar mi intervención, los nombraré a cada uno de ellos porque yo creo que sí que es importante el poner en valor su participación. Y bueno, va a haber una programación que va a ser muy variada para todos los públicos y como siempre, que creo que es una característica de nuestro municipio, pues con muchísima variedad. Va a haber conciertos de rock, por ejemplo, Leo Jiménez, Pepe Rero, vamos a también contar con conciertos de bandas tributos, vamos a disfrutar de tributos a CDC, a U2, a Nirvana, va a haber cine, cine de verano, también vamos a disfrutar de galas de magia, de comedia, monólogos de humor, muchos artistas locales y bandas locales que nos van a, sobre todo, pues eso, a conciertos de rock, que ya sabéis que fue Labrada, es una ciudad muy rockera. Y bueno, también va a haber jazz, músicas del mundo, bueno, como podéis ver, una programación bastante variada. Como decía, que me lo he saltado y tengo aquí la chuleta para no olvidarme de ello, fundamentalmente se va a desarrollar en todos los distritos en horario de mañana a las 11 de la mañana tres actividades de manera simultánea, luego por la tarde hasta cuatro actividades de manera simultánea en estos espacios, que los voy a citar todos. En los colegios Giner de los Ríos, Andrés Majón, Aula 3, Juan de la Cierva, Miguel Hernández, Velázquez, León Felipe. Además, en este centro, en el centro municipal La Pollina, la programación específica para adolescentes se va a desarrollar en el Espacio Joven La Plaza y en Casa de la Música y además se van a desarrollar en el Polideportivo Fermín Cacho, como comentaba el alcalde, las actividades que los compañeros de la Concejalía de Deportes han planificado también para que nuestros vecinos y nuestras vecinas puedan practicar deporte este verano. Voy a pasar ahora, porque sí que me gustaría nombrar a todas las compañías que prácticamente van a suponer un 50%, como decía Javier, de la programación. Y entonces, bueno, Sweet Piano Rock, Conpe Perrero, Ocarino, La Pandilla Fuenley, que sabéis que todos sus integrantes son vecinos y vecinas de la localidad, Penélope Pasca, va a haber también Flamenco, que no lo he comentado antes, nuestras bandas locales, Lulu, Los Epitafio, Poddata, La Herida del Silencio, Circo Sicario, que está Irene representando a su compañía y además al resto de artistas locales, igual que Leo. Y bueno, luego también vamos a poder disfrutar del talento de fuera de la ciudad, porque sabéis que una de las características de la programación cultural de Fue Labrada es, por supuesto, apoyar a nuestros grupos y a nuestros artistas locales, pero también atraer el talento a nuestra ciudad para hacer accesible la cultura y el talento de fuera, también a todos nuestros vecinos y nuestras vecinas. Vamos a poder disfrutar de un espectáculo maestrísimo de la compañía Illana. Va a venir también con un espectáculo de fandango, Sara Calero. Vamos a tener a los Dubi Kids haciendo musicales para público infantil, entre otras muchas sorpresas que, bueno, os vais a encontrar en la programación. Yo no me voy a entretener más para darle paso a Leo y a Irene y bueno, sí que, pues eso, animo a todos los vecinos y a todas las vecinas a que disfruten de esta programación que hemos preparado con muchísimo cariño. Así que, no sé, Leo, empiezas tú, Irene. Bueno, pues, en principio, muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí. Es un placer compartir la presentación de esta programación y por nuestra parte un poco en representación de las artes escénicas, le dejo a Leo la parte de música. Creo que fue en la brada para no perder las buenas costumbres, no está haciendo otra cosa que es lo que tiende a hacer, que es preparar programaciones de calidad muy importantes y defender la cultura, por un lado, y defender a los suyos, por otro. Para nosotros es un honor, es un orgullo muchas veces decir que estamos en Fuenlabrada, que somos de aquí, porque significa muy a menudo un poco de envidia para el resto de compañeros de la profesión. creo que esto refleja muy bien la actitud que mantiene Fuenlabrada siempre, de programar buenas cosas. Yo acabo de ver el programa y tengo muchas ganas de ver muchas de estas cosas, así que conmigo ya han triunfado, pero sobre todo esto es el agradecer el apoyo que siempre hacen y que no iba a ser menos en una ocasión tan dura como esta y que es pues eso, pues desagradar un poquito más. Muchas gracias. A ti. Yo primeramente me voy a poner un pelín serio, es que estoy muy muy agradecido porque en el sector de la música, en mi caso concreto que vivimos de las contrataciones como bien decía el alcalde, llevamos ya muchísimos meses sin trabajar, en mi caso concreto yo sin trabajar desde febrero y para mí es un honor que vuelvan a contar conmigo cuando más nos falta me hace, porque desde febrero hace ya muchos meses que no se trabaja y en Polabrada siempre han hecho un apoyo a nuestro sector, lo acaban de decir ahora mismo también, siempre se acuerdan de nosotros cuando más falta hace y vamos a devolvérselo dando nuestro mejor música, nuestro mejor arte y decir también que este tipo de infraestructura que se va a hacer con toda la seguridad porque eso es muy importante, hay sitios donde se está haciendo no de manera tan segura ya lo estamos viendo pero aquí en Polabrada siempre se tiende a intentar dar calidad y intentar dar sobre todo seguridad y en este caso salud, para mí eso es importantísimo, lo comentaba a micrófono cerrado antes, es muy difícil poder hacer un concierto de rock a día de hoy porque un promotor habitual es prácticamente imposible que pueda cubrir gastos con las normas que hay actualmente, entonces en el caso de la música concretamente hacer un concierto como el que se va a celebrar este sábado en nuestro caso para nosotros es un placer porque el ayuntamiento de la defolaborada va a hacer un despliegue de medios muy 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 importante para que se pueda realizar con todas las garantías y eso para mí es destacable porque es muy posible que después de este concierto del sábado vaya a pasar mucho tiempo hasta que yo pueda volver a tocar en directo puede parecer una tontería y esto que estoy diciendo puede parecer muy obvio pero en mi casa concreto que vivo de la música es posible que sea mi único concierto del año o como mucho el primero de dos con un poquito de suerte entonces sí me gustaría que le diéramos un fortísimo aplauso al ayuntamiento colaborado por este apoyo tan grande que está haciendo la música y al arte en general gracias Leo gracias nada nada más y nada menos oye yo estamos a vuestra entera disposición tanto la teniente de alcalde como Leo Irene y yo mismo si queréis que os aclaremos algún tipo de cuestión o algún tipo de apreciación pues Carlos sí hola buenos días me gustaría primero saber evidentemente es un tema importante saber el presupuesto que va a realizar el ayuntamiento y luego el apoyo hacia los artistas es algo importante para los artistas como ha dicho Leo y yo creo que también para la gente de fuera que vea que en Fuenlabrada hay esa necesidad de decir que los de aquí van a tirar para adelante bien pues yo te doy datos para que te hagas una idea esta programación que tenemos hoy en la mano tiene un presupuesto aproximado de unos 300.000 euros que se distribuyen de la siguiente manera son 200.000 en contratación de cachés de artistas y de compañías y unos 100.000 en todo lo que tiene que ver en la producción servicios todo lo que acompaña pues el desarrollo de las actividades y luego por otro lado me hablabas del apoyo a la cultura yo creo que esto es que el día de hoy es importante yo lo decía antes Leo y me ha puesto los pelos de punta yo creo que en un momento en el que nos intentamos acordar de todos creo que es básico y fundamental que los que hemos hecho apuestas siempre decía antes Irene del orgullo de ser de Fuenlabrada cuando te vinculas a la cultura creo que en un momento como este no nos podíamos olvidar ahora más que nunca teníamos que hacer no solamente el gesto sin apostar por la cultura también por la cultura folabreña yo creo que tenemos artistas de primer nivel y como no nos vamos a acordar de ellos yo creo que lo que hay que hacer es que tiene que cundir el ejemplo yo desde aquí como modesto alcalde de la ciudad lo que sí que haría es un llamamiento a las administraciones públicas porque esto no es un gasto yo creo que hemos oído mucho esto de no es un gasto es una inversión es fundamental que nuestros chicos y nuestras chicas nuestras familias vean lo que hace Irene en el escenario o que nuestra gente joven digo por o más mayor que nuestro digo lo que puede los que pueden ser más atraídos por lo que hace Leo pues vayan a verlo sin miedo yo creo que en un momento es un momento excepcional a nadie se le escapa seguridad medidas de aforo entonces estamos en una situación en la que creo que esto lo que tiene que servir es para dar ejemplo o sea yo creo que de verdad creo que fue la verdad siempre hemos procurado estar al lado de la cultura siempre hemos hecho un gesto muy importante habrá gente para todo habrá gente que no le guste lo que lo que el espectáculo que desarrolle tu compañía habrá gente que no le guste el rock habrá gente que no le guste Okuda quiero decir que es que hace poco hemos visto como hemos hecho un mural de primer orden de primer orden internacional me parece que el arte es criticable pero para eso estáis yo creo que cada uno cada vez que se sube uno a un escenario a desarrollar su actividad es para que cuando sale del espectáculo dice pues hoy está Leo mejor o peor pero es que ahora es cuando más la cultura necesita crítica necesita que la gente vaya a verlo necesitamos ver murales de Okuda necesitamos ver conciertos de Leo y necesitamos ver las actuaciones de Irene ahora más que nunca porque lo hemos hecho durante el confinamiento hemos estado recluidos viendo una pequeña pantalla viendo mensajes viendo actuaciones viendo pues ahora hay que salir a la calle con las medidas de seguridad en todo momento y no solamente disfrutar sin apoyar a la cultura yo desde luego desde aquí como alcalde como modesto alcalde de Fuenlabrada sí que transmitiría un mensaje de que las administraciones estemos ahí porque ellos han estado en muchos momentos animando a nuestros ciudadanos a nuestros vecinos a nuestras vecinas pues ahora creo que tenemos que hacer un gesto importante hacia la contratación de este tipo de compañías ¿más preguntas? bueno Leo encantado de volverte a ver gracias ¿y qué vas a sentir el sábado cuando te pongas aquí en el escenario no sé si estar aquí o estar allí ahí al fondo ¿qué vas a sentir cuando rompas el aire? pues no te puedes imaginar las ganas que tengo el último concierto fue como os decía a finales de febrero porque dio la casualidad de que el siguiente concierto pilló justo la misma semana del confinamiento yo fui uno de los primeros artistas que tuvo que suspender después de después de esa suspensión hubo ha habido unas cuantas más con lo cual llevamos parados pues eso desde finales de febrero la sensación va a ser como de que te van a desatar te van a quitar unas cadenas que a mí me estaban lastrando mucho ¿no? y sobre todo de satisfacción ¿no? muchos de mis compañeros a lo mejor me han comentado ¿qué raro va a ser tocar para gente sentada? para mí no o sea yo con tal de tocar me da igual como si están a un kilómetro yo les voy a gritar para que me oigan seguro es que es una sensación un poco un poco necesaria ¿no? el que se dedica a esto necesita hacerlo igual que el que se dedica al deporte necesita jugar al fútbol necesita hacer tenis o lo que haga ¿no? en mi caso concreto es que siento que llevo cuatro meses encerrado en una jaula pero no porque esté confinado sino porque no puedo desarrollar mi trabajo mi actividad que en mi caso concreto es mi sustento ¿no? fíjate mi chica es de Pinto ha crecido toda la vida en Pinto y es un municipio genial a mí me gusta mucho Pinto también pero me comenta desde que vivo aquí en Folaurada que alucina con Folaurada con respecto a lo que tiene que ver con cómo distribuyen la cultura cuántas actividades se hacen todo lo que hay de cara a mujer de cara a igualdad de cara a todas las actividades que se desarrollan siempre que están muy pendientes es un ayuntamiento que está muy pendiente de que todo el mundo esté a gusto habrá ciudades más bonitas seguramente pero yo no conozco ninguna como decía mi compañera que tenga tantos artistas o que desarrollen tanto la cultura sobre todo para la juventud como se hace aquí en Folaurada o sea yo tengo la suerte de poder haber llegado donde he llegado gracias a que desde muy pequeño se me ayudó en los arcos se nos ha ayudado con certámenes luego ya también depende de la calidad que tenga cada uno y de cómo desarrolle su actividad pero en mi caso concreto yo estoy seguro que si hubiese nacido en Pinto es muy posible que yo no sería Leo Jiménez o por lo menos el Leo Jiménez que soy ahora entonces es muy destacable que siempre que siempre que ha hecho falta han estado ahí y esta vez va a ser pues eso yo me voy a desahogar mucho muy bien no sé si tenéis alguna cosa bueno estamos hablando de lo de ahora bueno de lo bonito que se va a preparar todo esto pero esto viene con un trabajo un trabajo arduo cómo ha sido esa esa elaboración de este programa que va a ser tan bonito así puesto pero que hay que currárselo antes de que te conteste la concejala seguro que no va a ser todo el objetivo que ella quiera quiero decir que esto es un trabajo de coordinación súper importante y súper intenso ha habido ahí para desarrollar esto ha habido un equipo de los concejales decía antes de la concejala de juventud del concejal de deportes de la concejalía de mayores del concejal de igualdad quiero decir que esto es un trabajo muy llevamos un año haciendo prácticamente hemos editado esto se dice el número oculto ¿no? hemos hecho números ocultos de la programación de la ciudad viva que no han salido a la calle para ver para nosotros también tomar la dinámica de poder programar en esta dirección ¿no? y yo creo quiero digo porque quería adelantarme a ella porque creo que es muy importante la labor de coordinación yo no tenía dudas ¿no? o sea que ella es segunda tenente de alcalde y concejala de cultura pero la tenencia de alcaldía la coordinación del área es muy compleja porque venimos de unas dinámicas distintas y ahora lo que había que hacer era confluir aglutinar sumar a gente y creo que en este sentido pues también desde mi parte como alcalde agradecerle el trabajo que han desarrollado no solamente los concejales que forman el área sino también la coordinación que ha desarrollado la teniente de alcalde y ahora ya puedo decir lo que te dé la cara muchas gracias bueno pues hemos tenido que reinventarnos sobre todo o sea y algo que también iba a destacar yo es lo que ha comentado Javier ayer tuvimos una reunión donde estábamos pues éramos cerca de 30 personas de todas las concejalías que somos prácticamente la totalidad de las concejalías del ayuntamiento todas las que desarrollamos actividades y pues fue un momento además yo se lo transmití agradecía a todo el mundo la participación y colaboración porque hemos tenido que trabajar muy duro sobre todo por la parte de reinventar ha habido muchas dudas de cómo hacerlo de recintos cerrados hasta que al final decidimos los colegios también es cierto que la empresa de seguridad que ha elaborado el plan de seguridad nos ha guiado en cuanto a cuáles eran las mejores instalaciones pero sobre todo destacar el trabajo de equipo yo estoy como teniente de alcalde coordinadora del área súper satisfecha y muy contenta con el trabajo de equipo no sólo de mis compañeros y compañeras los concejales y concejalas sino de todas las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí que vayamos a inaugurar el número uno de esta revista pero sobre todo todas las personas que durante los dos meses de verano el mes de julio y el mes de agosto van a estar trabajando en los eventos que son prácticamente pues eso la totalidad de compañeros y compañeras que quiero insistir en esta cuestión de las diferentes delegaciones pues para poder también todos disfrutar de unos días de descanso y de vacaciones pues vamos a distribuirnos de manera que prácticamente todo el mundo va a venir a acompañar al resto de compañeros de equipo técnico y demás y a los artistas y compañías en la celebración de todos estos eventos pero bueno sobre todo ha habido mucha reinvención pero aquí en Fuenlabrada todo el equipo siempre con muchísimas ganas y contentos ahora con el resultado y con ganas de que llegue el sábado y inaugurar ¿Quiere preguntarle a Irene también? ¿Esto es serio? No me ibas a decir nada a mí Hubiera quedado fatal Hubiera quedado fatal Carlos No, lo que pasa que bueno estábamos escuchando antes a Leo en el ámbito musical y en el ámbito de las artes escénicas exactamente igual ha sido un hachazo muy gordo ¿no? esta parada ¿no? ¿Cómo os ha afectado a vosotros? Pues sí ha sido un hachazo y es este parón es la circunstancia adicional de muchas compañías de artes escénicas o muchos profesionales de artes escénicas que no se encontraban dados de alta porque son trabajos intermitentes que no han podido abogerse a artes subsidios y demás bueno en general hay una situación bastante complicada en muchos casos nosotros estamos bastante tranquilos dentro de de somos muchísimo más afortunados que Leo lo siento tío pero pero si es verdad que en general el sector ha sufrido mucho y lo va a seguir sufriendo y parte de la solución pasa por esto que está pasando o que empieza el sábado aquí que son las programaciones de calle con tanto miedo tanta precaución tanta paranoia normal y lógica que ha pasado que ha estado ocurriendo en el sector de la cultura se ha decidido un poco que esto empezaba ya en septiembre o en octubre y empezar en septiembre o en octubre iba a ser un problema muy muy serio entonces se ha pedido el sector cultural a las administraciones en general que se empiece ya que se empiece en verano que lo que no pasa en verano no pasa después o sea que no son infinitas las fechas para programar y que y específicamente en mi caso más particular lo que los que trabajamos más en calle o trabajábamos ahora o si esto va a empezar en septiembre nos íbamos a quedar fuera y vamos a perder todo un año con lo que iba a suponer la desaparición de muchas compañías entonces es verdad que es un ejemplo que se programe en verano o se programe en calle estas programaciones de calle van a invitar o eso esperamos que cuando se abran los teatros acuda la gente al teatro sin esos miedos y sin que va a pasar así de primeras bueno pues es un testeo maravilloso para animar a la gente para ver que son sitios seguros que las compañías están preparadas que los espacios están preparados y el personal del ayuntamiento o de los espacios están preparados y volver a esta normalidad es sencillo o sea es lo que toca empezar ver que todo es normal ver que hay muchas ganas que hay mucha gente con ganas de volver al teatro a ver cosas a escuchar música a ver circo danza teatro y bienvenidos y bienvenidos todos que ganas de tener público que necesidad de compartir con ellos que ganas de desfogar que ganas de tantas cosas va a ser muy especial el sábado va a ser va a ser una pasada así que que vengan decidlo mucho que se llene vení tenemos muchas ganas muy bien pues no sé si tenéis alguna cuestión más sino pues muchísimas gracias gracias a todos y espero que que eso que vengan muchos vecinos y que lo publicitéis para que vengan a vernos venga muchas gracias muchas gracias